El palacio Al principio, el palacio se desarrollaba en un único piso. Fue el antiguo propietario, Filippo Bacchile, a elevarlo de otro piso más, en cuyo frente hoy es posible admirar ocho elementos arcados. Tiene un imponente portal del siglo XVIII, con el blasón de la familia y con características típicas del tardío barrueco napolitano. A su interior está constituido por amplias habitaciones, un tiempo suntosamente amuebladas, en las que había un museo privado con pinturas de autores, materiales arqueológicos y especímenes de fauna marina. Filippo Bacchile